Me han explicado, me han dicho tantas filosofías, he leído tantos libros respecto al éxito, respecto al fracaso y que el fracaso no existe y que el éxito es esto y te dicen las fórmulas mágicas para alcanzar el éxito y cada quien comparte tantas cosas, pero ¿cómo te sientes cuando estás llorando, cuando te está doliendo, cuando no te alcanza el dinero y alguien llega y te dice el fracaso no existe? ¿Cómo sientes cuando alguien te dice lo mejor está por venir, Dios no se equivoca? ¿Cómo te sientes ante esas palabras cuando estás en la adversidad? Obviamente que no hay nada que entre, no hay nada que te haga comprender, no hay nada que te haga cambiar ¿Sabes por qué? Porque nadie siente lo que tú sientes, porque nadie ha vivido lo que tú has vivido Tú eres la única persona que ha vivido tu vida, tú eres la única persona que siente lo que estás sintiendo Entonces no importa, no importa lo que te diga alguien o no importa los libros que leas o los miles de cursos y talleres a los que vayas Lo que importa simplemente es que tengas la fuerza de voluntad para sí, así con ese dolor que sientes Así con esa asfixia que sientes ante las adversidades, ante las situaciones Así con todo eso, salir allá afuera y a pesar de los pesares, luchar por lo que yo sé que valgo Luchar por lo que yo sé que merezco y caminar y trabajar por manifestar y por crear lo que yo sé que quiero tener en mi vida Yo también sé y conozco lo que no quiero en mi vida Entonces hay que poner sobre una balanza las personas, las situaciones, las cosas que me roban la paz, que me roban la calma Y quita de tu vida las personas, las situaciones, las emociones que te roban la paz, lo que te robe la calma Quítalo de tu vida Júntate, sé proactivo y ve, sal allá afuera y pon en tu vida a las personas que te aportan Pon en tu vida a personas que te ayuden, personas que te sumen De eso se trata simplemente, las cosas son simples Basta ya de filosofías, basta ya de ideologías, pasos y tantas fórmulas para el éxito y para el fracaso